Mónica Madariaga Gutiérrez 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 la tercera, en orden de precedencia por fecha de creación. Y Carabineros, quien pasa con el gobierno militar recién a formar parte, de alguna manera, ¿no es cierto?, de los organismos dependientes del Ministerio Cargado de la Defensa. Entonces ocurre que era muy difícil que el Ejército pudiera desprenderse del mando. Y cuando se habló de hacer rotativo este mando, se buscaron argumentos, te diría yo, en los cuales sí colaboré muy activamente, buscaron argumentos que no generaran conflicto, que fueran lógicos, pero que no hicieran perder al Ejército la posibilidad de ser siempre el precedente mayor. Pero ¿sabes qué llama tanto la atención? Que las fuerzas del mando en un momento dado rompen la constitucionalidad del país. No juzguemos eso. ¿Por qué tanta legalidad después? Es una cosa bastante curiosa, que nos sentemos en una legalidad, sobre todo al comienzo del régimen, cuando en el fondo se estaba rompiendo la legalidad al haber un golpe de Estado en el 11 de septiembre. No era un problema de legalidad el que estaba en juego, era un problema de orgullo institucional, que es muy distinto de la legalidad. Era un problema de sentir una suerte de superioridad y de mando. Eso en las instituciones armadas, y tú eres de familia de militares, lo tienes que conocer, lo tienes que conocer. Hay un honor militar que es muy distinto al del civil. Entender la mentalidad militar es muy diferente. Yo, felizmente, como venía también de una familia militar, mi abuelo había sido general de la República, un tío ya en ese momento era coronel, el mismo Augusto, mi pariente, mi hermano oficial de ejército, etc. Yo entiendo la mentalidad militar. Y por eso la entendí también en aquel momento. ¿Nada de ambición de parte del general Pinochet? No, no era un problema de ambición. Mira, incluso te voy a contar un hecho histórico, que me perdone Augusto porque, bueno, ya pasó el tiempo, ya no es oportuno. Sí, 30 años ya se habla. Él en algún momento escribió de mano, de su propia mano, su testamento político. Pero el testamento político de Augusto Pinochet estaba dirigido a su cuerpo de generales. Y en el fondo estaba salvaguardando este orden de precedencia en el evento de que él faltara. ¿Y qué decía ese testamento? Eso te estoy diciendo, no me hagas entrar más allá porque... Es que eso es lo que queda. Ese testamento político él lo guardó en una caja fuerte y me dijo, quiero que tú sepas que aquí está. Porque a mí cualquier día me dijo, me pueden matar. Pero quiero que tú sepas que en esta caja fuerte aquí, este sobre que te dejo sellado y que lo firmó, es mi testamento político. Estaba de mano de puño y letra de él. Yo íntolo leí, solamente me enteré que tenía ese propósito esencial. Salvaguardar el orden de precedencia institucional. Esto dicho en palabras muy adecuadas para la cultura jurídica, jurídico-histórica o histórico-jurídica. Dime una cosa, ¿qué otro había, aparte de los conflictos, digamos, entre Gerard Pinochet y los miembros de la Junta en este asunto de la precedencia, había también conflictos internos entre el comité asesor y el equipo económico que estaba recién conformándose, y también con la asesoría presidencial que tú misma creaste o que tú misma formaste. Y o de plan, es decir, existían muchos organismos que estaban asesorando paralelamente al general Pinochet. Y entre ellos había una pugna que es bastante desconocida. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Julio Canessa, el general Canessa era miembro, era el director del comité asesor. Julio Canessa y el equipo de oficiales, donde yo recuerdo estaba Bruno Ciber, el general que después fue ministro de vivienda, ya me voy a acordar, bueno, me apellido medio francés. Estaba otro general que después fue el primer director de investigaciones de don Patricio, el general Toro. Había un grupo de oficiales que, como toda la oficialidad de aquellos años, no tenían un concepto absolutamente libertario de la economía, sino que ellos creían que la reducción del tamaño del Estado les iba a obligar al día de mañana al Estado, al gobernante, a pedir prestado, golpear las puertas de los privados para que le devolvieran un poquito de poder y poder de esa manera actuar. Entonces, ese criterio, un poco estatista, era el que chocaba con el criterio de sociedad libre del ladrillo de Pablo Barahona. Porque Pablo elaboró ese ladrillo que es el catecismo de la política que hoy día rige en el mundo. O sea, es un catecismo en el cual todo el mundo se llegó a la convicción de que era lo que correspondía. Pablo y Sergio de Castro. Pablo y Sergio de Castro. Pablo y Sergio de Castro, en el plano político Jaime Guzmán, apoyando muy fuertemente esa tesis. Y esa tesis es hoy día la que ha triunfado en todo el mundo. Pero no concuerda con la declaración de principios que hicieron. La declaración de principios la redactó en gran parte Jaime Guzmán. En gran parte, no te voy a decir todo, porque también hay un poco de mano de Álvaro Puga. Entonces, si tú encuentras y haces un análisis exhaustivo de eso, te vas a encontrar con que hay dos visiones dentro a veces de una misma frase. Pero eso requiere de un análisis histórico que para ti es una maravilla, es una tentación. Está ahí llamándote como un diablito a que lo haga, a que analices tú cómo el gobierno militar en sus primeras declaraciones es contradictorio consigo mismo. Pero era por esta fuerza, por esta pugna, de una economía liberal de mercado y de una economía de manejo centralizado. ¿Y cómo explicas que el general Pinochet haya tomado el rumbo de la economía libre de mercado y no el rumbo que sus propios generales, de alguna manera, tenían? Yo creo que por una sola razón. Una visión más bien está aquí. Por una sola razón. Porque Dios es chileno. Porque fue la gran oportunidad, la gran oportunidad que tuvo este país de salir de ese criterio inquilosado del pasado, en que muy pocos hoy día siguen ahí, apegados como Mosca, que ya murió en el Matamosca, en Gomao, siguen algunos criterios muy estrechos, apegados a aquella actividad del Estado que te deja pocos espacios de libertad creativa, que no considera que la iniciativa privada sea el motor de la historia, etc. Porque Dios es chileno. Porque Dios lo puso en el camino de creer en ellos. Porque tenía enemigos incluso dentro de su propia casa a la Lucita y a la Lucía. Ellas eran más bien estatistas que libremercadistas. ¿Y en qué se notaba eso? Eso se notaba en las conversaciones que se sostenían a veces en la mesa del comedor, en que buscaban apoyos externos. Incluso a mí misma muchas veces la Lucita me comentó cómo es posible que los Chicago Boy estén superando las políticas de mi papá y ellos se estén tomando todos los lugares. Fíjate que en una oportunidad, en una oportunidad, Augusto sucumbió. Y sucumbió fuertemente cuando nombró a Jarpa Ministro del Interior. Y Jarpa llevó... En 1983, ya. Claro. Llegó a Jarpa de Ministro del Interior. Y Jarpa era del grupo de este Ministro de Hacienda... Con Escobar Cerdo. Con Lucho Escobar. Exacto. Lucho Escobar era un hombre... Y Manuel Martín. Manuel Martín. También que creía en la participación activa del Estado. En el rol conductor, planificador, centralizado del Estado. Ellos querían ponerle coto a este espanto que se llamaba Carlos Cáceres, que era una especie de enemigo personal. Era como un... Como un kurdo frente a Saddam Hussein. O sea, Carlos Cáceres era odiado por este grupo. Jarpa y Cáceres yo creo que no tuvieron relación alguna. Manuel Martín hizo muchas gestiones para tratar de desbancar a Cáceres. Cáceres era el enemigo público número uno. Bueno, entonces ocurre que, felizmente, esa experiencia de Augusto duró poco tiempo. Porque si no, todo lo que avanzamos en el periodo del gobierno militar se habría sido tiempo perdido si no hubiese sido que en definitiva Augusto enmendó el rumbo. Se trató de salir, pero enmendó el rumbo. Y en otra ocasión le pasó con Simón Figueroa del Río, con Simóncito. También pariente, porque era sobrino, primo de mi tía Abelina por el lado Martínez. Simóncito Figueroa lo nombró director de Odeplan. Y Simón era estatista. Pero ¿qué le pasó? Que se encontró con uno de Odeplan que había dejado organizado Miguel Cast. Y Roberto Kelly, ¿eh? Y Roberto Kelly, primeramente. Y después Miguelito. Que era uno de Odeplan que, en definitiva, hasta la censorista participaba del criterio del libre mercado. Entonces, Simón, que quiso cambiar las cosas y volver a un manejo estatista de la planificación, le estaba dada ahí, ¿no es cierto?, era el ministerio de planificación, de mí de plan, en ese tiempo se llamaba Odeplan, ocurre que no pudo hacer nada, porque le llamaba a la censorista y la censorista no iba. Tocaba el timbre de la censura y la censura no subía. Entonces, se encontró absolutamente entrampado, felizmente, te lo repito, porque si no este país no habría avanzado en la primera línea como lo hizo. Y en esa pugna interna, ¿tú estabas más bien por la línea Chicago, por la línea de Sergio? Mira, yo tenía algunas dudas y algunos vaivenes. ¿No creas tú que yo partí con una línea Chicago-Ultranza inicialmente? Bueno, nadie, nadie, ni siquiera los empresarios. Ni siquiera los empresarios, ni siquiera los empresarios. Pero yo tenía un amigo que tal vez fue el mejor amigo que tuve dentro del gabinete, el mejor y el único. Sergio Fernández. No, fíjate, más que Sergio, Miguel Cast. Y Miguel me iba explicando cada cosa. Era una especie de evangelista, Miguel. Era un evangelista, me evangelizó. Y cada vez que había que tomar alguna determinación, Miguel tenía especial preocupación de darse la lata conmigo, antes que yo fuera a saltar por el otro lado, ¿me entiendes tú? Pese a que yo era liberal, pero yo era de los liberales de Jorge Alessandri. Y si don Jorge estuviera en este momento gobernando, tendríamos todavía fijación de precios. Acuérdate que en el tiempo de don Jorge, Dirinco fijaba precios a los productos. Entonces tendríamos poco menos que contingentes de producción. Ahora, dentro de los asesores más directos, los orejeros del general Pinochet, bueno, una de las orejas era la tuya. Poco, porque yo era poco lo que le llevaba a cuento. No, 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 es que orejero no está pensado, digamos, de cuento. Es que mucho se daba a aquello. ¿También se daba? Sí, claro, el cuento. Bueno, sí. El cuento era tremendo. Pero, más que nada, yo quiero ir a la influencia del general Pinochet para su toma de decisiones. Se dice que en un primer momento, bueno, estabas tú, estaba la señora Lucía, pero también estaba Jaime Guzmán. Sí. ¿Es así? ¿Fue muy fuerte la influencia de él? Inicialmente fue muy fuerte. ¿Y qué pasó? Yo creo que la Lucita se le atravesó en el camino a Jaime. La Lucía chica. Sí. La Lucita se está atravesando cada rato. Es que siempre se atravesó en ciertas circunstancias. O sea, si ella me quiere desmentir, yo le digo bienvenido sea. La historia se escribe desde la perspectiva en que uno la observa. Y quien es consecuente y honesto con sus recuerdos, la va a repetir como yo lo estoy diciendo. Yo cada vez que he escrito cosas, nadie me ha desmentido nunca. Porque siempre tengo la mala costumbre de decir la más estricta verdad. Ella se lo puso. Al general Covarrubia le pusieron incluso un nombre de un general que lo manipulaban, Sergio Covarrubia Sangüesa, que era jefe del Estado Mayor Presidencial, que fue el primer nombre que tuvo la Secretaría de la Presidencia. Jefe del Estado Mayor Presidencial. Y el general Covarrubia era un hombre muy cercano a Jaime. Entonces, lo que no llegaba directo de Jaime como influencia ante el presidente de la República llegaba a través del general Covarrubia. Y un tiempo después a través de Sergio Fernández. Porque eran las personas a través de las cuales Jaime actuaba. En algunas oportunidades a través mío también. Hay un ejemplo. A mí me corresponde, ¿no es cierto?, dictar el decreto ley que termina con la obligatoriedad de afiliación a los colegios profesionales y con la entrega del control ético a los tribunales de justicia a través del juicio sumario. Decreto que ha sido muy criticado por algunos sectores. Pero ¿quién hace ese decreto? No soy yo. Lo hace Jaime Guzmán. Entonces, Jaime a través mío tomaba estas determinaciones y como yo era una persona que si proponía una norma Augusto creía en la honestidad de aquello y en la certeza jurídica de lo que yo estaba haciendo, lo aceptaba. Ahora en la línea más nacionalista estaba Pablo Rodríguez, estaba Álvaro Puga. Ahí también, ¿tenían posibilidad de llegar al general Pinochet y hacer valer sus ideas? Llegaban a veces, llegaban a veces fuerte. Llegaban fuerte y eso significaba más trabajo para el otro lado de deshacer lo hecho. Yo recuerdo en una oportunidad, por ejemplo, haberle pedido a Pablo Rodríguez que me ayudara, porque estaba yo muy llena de trabajo, yo ya era ministro, y Augusto me había pedido algunas ideas base para un discurso. Y le pedí a Pablo. Y me pareció muy bueno el discurso, pero había un cierto... Un trasfondo ideológico. Un trasfondo ideológico más estatista de lo normal. Yo misma después tuve que deshacer aquello en otras intervenciones y en otras... Porque me vine a dar cuenta un poco tarde, o sea, ¿qué es lo que pasaba? Y mucha gente me podrá decir, mira, esta niñita es tonta, tarada, debe tener un cuarto de célula gris, porque no se dio cuenta de los detenidos desaparecidos, no se dio cuenta de las torturas, no se dio cuenta, fíjate, que el discurso era de un sector estatista más que de uno liberal, que era la tendencia del gobierno. Lo que pasa es que cuando uno trabaja honestamente y se dedica a lo que le corresponde, yo me entregué con alma y vida a ser ministro de la cartera que me correspondía. Justicia primero, educación después. Entonces, poco tiempo me quedaba para otras actividades, otras búsquedas, otras, te diría yo, para deponer mis ingenuidades. Entonces ocurre que eso era lo que me pasó. Me hizo un discurso, lo encontré en Reggio, lo leí así al correr de la línea, se lo pasé a quien correspondía y esa fue la base del discurso, no el discurso en definitiva, pero la base, el punteo de lo que el presidente de la República planteó al país. Pero todos me quedaron medio desconcertados, porque en realidad había habido cambio de mano, sin lugar a dudas. Y eso fue culpa mía, pero una culpa de inadvertencia, nada más. Cuéntame, Mónica, en el año 77, como tú has señalado, fuiste nombrada ministra de Justicia. ¿Algo había pasado con el ministro anterior, Renato Damilano? Bueno, ¿cuáles fueron los entetelones de ese cambio? Renato Damilano era un hombre muy simpático, muy divertido, un italiano. Damilano Bonfante, y su subsecretario era Montaña Barrieto, el emporio de la justicia. Aldo. Aldo, Montaña Barrieto, el almirante, un gran hombre. ¿Qué pasó con mi buen amigo italiano? Mi buen amigo italiano se fue a hacer clase a la Universidad de Valparaíso, donde él había sido catedrático, etcétera, y habló de los señores purpura, viéndose a las grandes dignidades de la Iglesia Católica. Y eso ciertamente era muy poco conveniente en ese momento, muy poco prudente. Usemos las palabras mejor que conveniente. Muy poco prudente, y ciertamente que significó que Augusto se molestara con esto, estaba generando una cuña entre la Iglesia y el gobierno. Bueno, pero ocurre que el diario La Tercera, en que estaba en ese tiempo mi buen amigo Rubén Adrián Valenzuela, se tiró, pero al salto de Renato. Y antes de que Augusto le pudiera llamar la atención de la conferencia universitaria, Rubén Adrián le hizo una gran entrevista, donde Renato reiteró lo dicho, y salió publicado en La Tercera con titulares de este porte, ministro de justicia, trata de esta manera la Iglesia Católica, contra la Iglesia Católica, el diario La Tercera magnificó el tema. Eso llevó a Augusto a pedirle la renuncia a Renato, y a pedirme a mí que le buscara nombres y le hiciera ternas para ministro de justicia, la hora en que me tuvo todo el día 20 de abril del año 77, en la mañana y parte de la tarde. ¿Y quiénes pensaste? Mira, yo le propuse los nombres de siempre, porque Augusto tampoco era de proponerle un nombre que él no conociera, tenía que ser gente conocida, gente del mismo saco. Claro, le propuse a Enrique Ortuzar, por supuesto, el primero que iba en la lista mía era Enrique Ortuzar. Le propuse a Rosende, a Hugo Rosende, que después fue ministro de justicia, pero cuando yo se lo propuse esa vez me lo trajo mejor, no, me dijo, este es un político, me lo rayó así. Le puse a un señor, que siempre se me olvida el apellido del fierro, fierro, no sé, un señor que era un empresario muy connotado, uno morenito de cara larga, no, no me acuerdo. Le propuse a, ¿cómo se llama el padre? El tío, ¿cómo le decía tío yo? Filipi. Ah, o don Julio. Ah, Julio, al tío Julio, el tío Julio, yo le decía tío. Muy excelente. El tío Julio, le propuse al tío Julio. ¿Cómo no iba a ser un excelente ministro de justicia el tío Julio? Pero el tío Julio me dijo, lo tengo para otras cosas, que me lo vas a dejar ahí amarrado en un cargo. Bueno, la síntesis fue, que entre la hora de almuerzo y las cuatro de la tarde, alguien le sopló al oído que, ¿por qué ya que no te encontraba nombre, me tenía a mí ahí al lado? Entonces, él dio la noticia a la prensa antes de... De decirte a ti. De decirme a mí. Sí. Claro, mi primera reacción cuando me dijo, ¿quieres saber a qué nombre? No, no me interesa. Pero, ¿cómo no te va a interesar quién es el ministro de justicia? Para nada, para nada. Y yo me iba, porque yo trataba de salir de la noticia. Pero, ¿no tienes interés? No, no tengo interés. Es que eres tú. Ah, déjatele cera, ya, hablemos en serio. No, ya la noticia se había dado a la prensa, por eso estaba la prensa afuera, cuando yo entré a la oficina de él. Ya mi madre se había enterado por la radio, ya mi madre se lo había llorado todo, porque con esto pierdo a mi hija, lógicamente. Dime, después de 77, estuviste un año ahí, bueno, estuviste hasta el 83, pero el año 78 es un año tremendamente difícil para el gobierno militar. Pasan muchísimas cosas. Pero la primera tiene que ver con la primera consulta nacional. Yo quiero saber claramente de quién fue la idea y por qué. Estoy clara, digamos, que había que hacer una defensa del gobierno militar, pero tengo la idea que, frente a la condena de las Naciones Unidas, pero yo creo que había algo más de fondo detrás de esa consulta. Yo creo que lo que había detrás de esa consulta era que el país... Se sabía que la consulta iba a tener un resultado favorable, porque nadie podía negarse, nadie podía decir, mira, no, prefiero que nos manden las Naciones Unidas y que no nuestro gobierno interno. La idea era meter una frase ahí un poco ambigua, donde se ratifica a gusto como el conductor del proceso de institucionalización. Ahora, si tú me preguntas, me pones en el detector de mentiras, ¿quién fue la idea de la consulta y quién redactó la pregunta? No tengo idea. Yo se lo pregunté a Jaime Guzmán, que me lo negó. No se lo pregunté a Eduardo Bech. Eduardo Bech me dijo, ¿qué te parece que me echan la culpa a mí? Claro, si te la echan, debe ser porque la tienes. O sea, tú eres el responsable de esto. No, pero ya hay documentos que prueban que fue don Jaime Guzmán y Eduardo Bech. Por lo menos salió en la tercera... Jaime me lo negó. Jaime me lo negó. Derecha y tranquilamente. Pero había un intento por afirmar al general Pinochet en cuanto a su relación con la Junta, a raíz de la pregunta... Probablemente, porque fue el año en que las relaciones con Lee se pusieron más tensas que nunca. El almirante, siendo tan amigo de Augusto, no dejaba de ser un hombre difícil de convencer. Porque le gustaba ser difícil, porque jugaba a eso. Ese era su juego. Como después jugó a los Martes de Merino, desde el primer día el gobierno él jugó a ser el hombre difícil. El que no lo convence, sino con ideas... Después de mucho darle vuelta al cuento. O sea, un hombre bastante, bastante llevado de sus ideas y tozudito para aceptar la idea ajena. Pero era inconstitucional, por decirlo de alguna manera, tú que eras asesora... La consulta, no para nada. Yo soy una convencida de que se pueden perfectamente hacer consultas. Ahora, que no es bueno que se hagan. Porque los gobernantes se acostumbran a un gobierno semidirecto y empiezan a dejar la democracia representativa un poco de lado. Es lo que está pasando ahora, hoy día, con el tema de la computación. En que uno se entiende directo con las autoridades, le manda un mail al ministro, un mail al presidente de la República, un mail a la Luisa Durán. Valga que no le guste que le digan primera dama, porque el título no existe, es un invento. Y uno pasa por alto a su representante, que es el parlamentario. Yo creo que el parlamento está quedando de lado con la democracia directa. Lo mismo pasa con las consultas. Por eso que la constitución del 80 las trata de erradicar. Solo podrá haber las votaciones y plebiscitos que esta constitución determina. Esa es frase de Jaime Guzmán. Porque a Jaime no le gustaba esta democracia semidirecta. Pero la tesis que yo desarrollé en su oportunidad, cuando pretendimos hacer una consulta posteriormente de nuevo, y que en definitiva no se llevó a efecto, y cuando tuve que defender... ¿Sobre qué tema, perdón? Se iba a llevar a efecto una consulta buscando una reforma constitucional destinada a anticipar la instalación de un Congreso Nacional. Eso se estudió en el año 1984. Yo todavía no me iba a la OEA. A inicios, 83 a final, y 84, yo me fui el 84 a la OEA. Con todo el tema de la apertura. Exactamente, con la apertura de Jarta. Se buscó, pero el almirante también lo tiró al suelo eso, y se opuso porque dijo que llegamos juntos y nos vamos juntos. Porque en definitiva los iban a dejar a ellos. Sin trabajo, sin pega, iba a haber Congreso. Pero se les había ofrecido incluso que la Junta mantuviera la potestad constituyente. Cosa que en definitiva tampoco les gustó que harían la legislativa. Y no se justificaba un Congreso que fuera un mero cuerpo asesor, para eso estaba el Consejo de Estado. Ahora, el año 78 también hay un tema que tiene que ver con derechos humanos, que es el tema del caso Letelier. Es que el caso Letelier no es del 78. No, no, es que revienta el 76. Revienta el 76, sin duda alguna. Se produce el 76, y para mí es muy importante, porque yo, el 76 yo no era Ministro de Justicia, el 78 sí lo era. No, por eso te pregunto como Ministro de Justicia, porque debes haber estado, digamos, con todos los papeles a tu lado. A ver, una pregunta directa y derecha. La Dina y Contreras, ¿alguna vez le dijeron al general Pinochet que eran culpables, que ellos habían...? Ellos siempre eran santas palomas, corazón. ¿Y tú qué creías en esa época? ¿Creíste que eran santas palomas? Mira, era tal la, te diría yo, la amplitud de argumentos que cubrían todos los flancos eventualmente débiles de una contraargumentación posible, que tú llegabas a convencerte. Y te voy a poner un ejemplo distinto, un ejemplo totalmente distinto, para que veas tú cómo se actuaba en ese tiempo por algunos sectores. Me acuerdo que cuando muere el niño Anfruns, el caso Anfruns, con Sergio estábamos muy, muy cachubos con Sergio Fernández, de qué es lo que había habido aquí. Y Sergio convocó al general Baeza, Michelson, para que respondiera a nuestras preguntas. A mí Sergio no me pautió de lo que tenía que preguntarle. Y yo le hice 20 preguntas, porque por el lugar donde encontraron después al niño Anfruns, había pasado Osvaldito Rodríguez, un niño que está relacionado con mi familia, un oficial de carabineros, brillante oficial, con perros, y los perros no encontraron nada. Pero a esa pregunta que yo le hice al general Baeza, recuerdo que me dijo, no, Mónica, porque había árboles de palqui y el palqui desvía el olfato del perro. La respuesta era precisa, tan es así que convocamos a los medios de comunicación para que ellos, a continuación nuestra, le preguntaran al general Baeza. Y ahí aparecimos como nosotros, avalando dos ministros de Estado, echados para atrás, al lado del director de investigaciones, que daban las respuestas ante la prensa. No es que lo estuviéramos avalando, es que consideramos que tenía respuestas tan categóricas, tan lógicas. Bueno, eso mismo ocurría frente a todas las situaciones que se vivieron en aquellos tiempos. ¿Y Pinochet entonces estaba creyendo que Féal Contreras...? Si Pinochet lo sabía o no lo sabía, no me pronuncio. Porque yo te dije y te partí de una premisa. Yo siempre digo la verdad. Y cuando no sé la verdad, digo que no la sé. Yo no sé si él lo sabía o no lo sabía. No lo sé. Tengo entendido que alguna vez, puedo equivocarme, que delante tuyo el general Pinochet llamó al general Contreras para preguntarle sobre el caso Letelier y que el general Contreras lo negó delante tuyo. ¿Es verdad? Eso lo estoy viviendo en este momento de nuevo. Porque eso, te lo cuento históricamente, lo declaré también ante el primer juzgado del crimen de Santiago, convocada por el caso Letelier y por los fiscales norteamericanos que viajaron y que no pudieron entrarse al interrogatorio, pero con la presencia del abogado Echeverry, se lo declaré al juez en ese momento. Que yo había sido invitada a tomar desayuno por el general Pinochet, que me había preguntado, ¿qué te parece a ti? ¿Tú crees la inocencia de Contreras? No lo sé, le dije yo. Veámoslo. Tocó un timbre. Contreras parece que estaba afuera esperando. Llegó y Augusto le preguntó derechamente, ¿usted tiene algo que ver con el crimen de Letelier? Contreras le dijo, no mi general, ¿está seguro Contreras? Seguro mi general, ¿puedes retirarse Contreras? Contreras dio media vuelta, ruido de tacos que se juntan. Sale y Augusto me dice, ¿viste? Bueno, como yo declaré esto años muy posteriores, hace poco tiempo, cuando vinieron los fiscales americanos a Chile, como lo declaré en el primer juzgado, le comenté a otro ministro, a otro ministro que había sido ministro del interior, pero a otro ministro, y le digo, mira, fíjate que yo conté esto, porque a mí me parece una anécdota que es interesante. Oye, me dijo, no me diga porque a mí me pasó lo mismo. Bueno. Una pregunta en relación a ese tema también. ¿Por qué entregaron a Taunde? Yo lo entregué. ¿Por qué? Y esto yo lo entregué, ¿qué significa? Yo puse el hombro del tema. Yo puse el hombro desde el punto de vista jurídico, yo puse el hombro desde el punto de vista de que se procediera a este paso. Estaban en Estados Unidos al teléfono Miguel Alex Schweizer y Enrique Montero Marx. Enrique en ese tiempo, entiendo, era subsecretario del interior y Miguel Alex era asesor del gobierno jurídico. Y estaba el general Benavides de ministro del interior. Y el general Benavides tenía una discusión acalorada en el teléfono. Y de repente el general Benavides me dice, Mónica, venga, ya que se cargue usted del teléfono. Y era Enrique Montero que estaba al teléfono. Y Enrique me dice, mira, Mónica, yo creo que estamos aquí en una situación que tenemos que dar un paso adelante. Y el paso es entregar a Taunde, porque tenemos que buscar la fórmula en que esto se esclarezca definitivamente. Es decir, hay una presión norteamericana clara. Seguramente no lo sé. Enrique no me lo dice por teléfono. No sé de dónde estaba llamando. A lo mejor estaba delante de los fiscales norteamericanos. No lo sé. Pero Enrique Montero me lo pide y le digo yo, cuenta conmigo. Y si yo digo cuenta conmigo es porque la persona va a contar conmigo. Y contó conmigo. Yo fui quien insistía en que había que entregar a Taunde. Llegué hasta la sur que se entregara a Taunde porque tenía un proceso en Concepción. Yo llamé por teléfono a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, que era muy amiga mía, y le dije, no voy a dar su nombre porque no vale la pena, pero le dije, mira, fulanita, en este momento vamos a entregar a Taunde. Y yo lamento que tú tengas un proceso, pero creo que este objetivo, esta ventaja que significa esclarecer un hecho de tanta gravedad, vale más que un proceso. Yo no te he escuchado, ni te he oído, ni tú me has llamado. Me corto el teléfono. ¿Y el general Pinochet? El general Pinochet no se metió en el tema. El tema, en definitiva, terminamos manejándolo entre el general Benavides. Tengo entendido que Sergio estaba también Fernández ahí porque participábamos en un grupo que se llamaba ASEP. ASEP, la asesoría política. Exacto. Y lo que yo recuerdo es que al día siguiente o subsiguiente, porque no se respetó ni siquiera el plazo de 24 horas que Taunde tenía para haber apelado, haber recurrido a la Corte Suprema de Justicia y que se lo daba la ley de extranjería. Y al día siguiente, que se fue puesto en el avión, en que fue sentado, esposado con dos funcionarios norteamericanos, yo me encontré con la sorpresa de que en el Diego Portales había una reunión con una cantidad enorme de personalidades, entre los que estaban los nombres que yo había propuesto para ministro de Justicia, entre muchos otros, Enrique Ortuz, el tío Julio Filippi, etc. Y que yo era la oradora que explicaba jurídicamente la determinación de haber expulsado a Taunde sin haber respetado la orden de arraigo que tenía la Corte de Apelaciones de Concepción o el juzgado correspondiente y sin haber respetado el plazo de 24 horas para que se apelara a la Corte Suprema. A mí me pidió tan de sorpresa que no sé lo que dije, pero dije cosas que terminé saliendo entre aplausos. Yo hablé. ¿De qué hablé? No tengo idea. Se nos pasa el tiempo acá ateros, pero nos queda mucho tema. Me gustaría tocar del mismo año 78 la salida del general Lee. ¿Cuál era el ambiente? ¿Por qué el general Pinochet terminó en definitiva por pedirle la renuncia o en el fondo destituirlo? Tengo entendido que tú hiciste dos documentos. Pero dos documentos complementarios. A mí me pidió Augusto que buscara la fórmula, me lo pidió la noche anterior, que era un viernes, porque yo recuerdo que me fui a trabajar el sábado en la mañana al ministerio, a esta máquina mágica que yo tenía que la traía desde el Diego Portales. Me dijo, busca la fórmula, pero Lee se va. Entonces busqué yo. Yo busqué la fórmula de hacer un acta de la Junta de Gobierno, en que la Junta de Gobierno, que restante, digamos, la Junta de Gobierno declaraba, esa es la causal que a mí me dieron, no es una causal que yo haya inventado, que declaraba la incapacidad para continuar a cargo de la función, que era una causal prevista en el decreto ley 527, que era el estatuto de la Junta. Estamos hablando mucho antes de la Constitución del 80. Entonces hice un acta e hice un decreto supremo, un decreto supremo promulgatorio del acta. Una figura jurídica que se me ocurrió, porque lo iba a hacer por decreto ley, con tres patas. No me parecía, eran cuatro. Entonces, ¿cómo iba a ser un decreto ley cojo? No podía. Entonces por eso inventé el cuento de un decreto supremo que le da validez y recoge esta acta. Pero se me ocurrió, se me ocurrió porque esa noche la pasé insomnio, pensando que la Contraloría General de la República, el organismo al cual yo había pertenecido, le iba a encontrar la cuarta pata al gato, sin lugar a duda, para decir cualquier cosa. Entonces yo tenía que precaverme de aquello. Hice que la Junta firmara esta acta, los tres, y que el Presidente de la República firmara su decreto supremo, pero que la Junta le pusiera un visto bueno al propio decreto. Entonces la Contraloría, que no se iba a quedar callada, porque siempre tenía que decir algo, la Contraloría dijo que ella entendía que esto había que hacerlo por decreto ley, decreto ley cojo. Pero entendía que este no era decreto supremo, sino que era decreto ley porque tenía la avisación de los otros dos miembros. ¿Por qué tenía que ser tan jurídicamente perfecto? Tenía que ser jurídicamente perfecto porque estábamos sometidos como decreto supremo al trámite de toma de razón. Y la Contraloría General de la República es el organismo preventivo de legalidad. Pero todo el mundo entendía, Mónica, que en ese momento... Pero no el Contraloría, no, pues, linda, porque una cosa es todo el mundo y otra cosa es el Contralor, pues. Bueno, ahí está la judicidad de la historia de Chile que viene desde Portales. Exactamente. Pero, ¿ya tenían claro quién iba a ser el sucesor? ¿Se tenía claro quién iba a ser el general Matei? Mira, yo creo que dentro de toda esta escena, de toda esta, ¿cómo lo llaman?, de toda esta tramoya, como yo ya había dado visos de ser media ingenua, yo fui objeto de varias tomas de velo, te diría yo. Porque yo me acuerdo que Augusto me dio un comentario, me dijo, estamos bien complicados, me dijo, porque han renunciado todos los generales, solamente queda, me dijo, el general que estaba en Estados Unidos. Lopetegui. Lopetegui. Es mala para los recuerdos, los nombres. Solo queda Lopetegui, me dijo. Pero tampoco es del caso, me dijo, porque está en una misión que no lo puedo relevar. Bueno, le dije, pero tienes a Matei, Matei es ministro de salud. Y Matei es un hombre que ni siquiera ha participado con nosotros en esto, lo hemos relevado a todos, pero no me cabe duda que siempre ha tenido grandes conflictos. El flaco, porque así le decía yo en ese tiempo a Fernando, éramos colegas de ministerio, ¿no? Después pasa a ser miembro de la Junta. Lo lógico es que tú nombres a Matei, mira, tienes toda la razón. Esto sí, yo durante mucho tiempo pensé que yo había dado el nombre a Matei, pero parece que también fue una jugarreta de que fui objeto, digamos. Ya estaba decidido que iba a ser Matei. O sea, solamente Augusto estaba chequeando el nombre a su estilo, de hacerlo así, de esa manera. ¿Qué voy a hacer? Es algo bastante complicado entender que en el año 78, que estábamos casi en una guerra con Argentina, se produjera el desbande, digamos, de un grupo importante, generales de las Fuerzas Aéreas de Chile. ¿Eso se ponía en el equilibrio, digamos, de las cosas? En las reuniones de la CEP, en tus conversaciones con el general Pinochet. No, yo te diría que el tema, lo álgido del tema con Argentina vino después de eso. Fue más cercano a la Pascua con el 79. Y nosotros en el caso de... No, fue en diciembre del 78. ¿Segura? Segurísima. Bueno, usted es historiadora. Sí, segurísima. Entonces, le voy a decir que el tema con Argentina no estuvo presente. No se puso. No estuvo presente. Para nada. En nuestro análisis. Para nada. Desde el punto de vista militar, a lo mejor debió analizarse estratégicamente, pero no sé si sería enfrente de mí o no. Tal es así que creí que el problema con Argentina es el 79. Y el otro suceso importante del 78 es la ley de amnistía. Voy a ser súper franca, porque tú lo sabes. Se te ha tratado de traidora, entre comillas, justamente por haber aprobado, haber redactado, parece que en forma muy rápida, esa ley, que en el fondo fue una especie de regalo hacia la izquierda, así se ha planteado públicamente. ¿Qué puedes decir a esa acusación? Lo sabes, ¿no? Sí, claro, lógicamente. Pero más que por hacer un tratado de traidora, porque yo hice un informe en derecho, ¿cómo debía interpretarse la ley? Y te lo digo muy brevemente. Llegó Sergio Fernández. Sergio Fernández fue nombrado Ministro del Interior, con facultades para designar el nuevo gabinete. Sergio Fernández asume el Ministerio del Interior, y antes de designar el nuevo gabinete, que lo va a acompañar, donde entran varias personas, entre ellas Gonzalo Vial, entra Alfonso Márquez de la Plata, entra Hernán Cubillo, entra... La civilidad. La civilidad. Civilizar el gabinete, como lo llamábamos nosotros, luego de una comida... Con doble connotación de civilización. A mí la frase me la vendió don José María Izaguirre, expresidente de la Corte Suprema. Mónica civiliza en el gobierno. Bueno, y yo seguí usando esa frase porque él me la regaló. La síntesis es que Sergio no podía haber desplazado un sinnúmero, así lo entiendo yo, de militares, sin ofrecer nada a cambio. Entonces, en esa virtud, yo creo que él fue el ideólogo de la ley de amnistía, pero una amnistía que corría para los dos lados. Era una amnistía que favorecía a la izquierda porque favorecía los procesos y todas las conmutaciones de pena que yo como ministro de justicia había dispuesto, entre ellos Echnaque, Lazo, en razón de los cuales conocía a Felipe González, ¿no es cierto?, que vino a tramitar este tema. Y por el otro lado, favorecía a personas innominadas porque no se sabía, todavía yo al menos no tenía conocimiento, ninguno de los atropellos a los derechos humanos, ni mucho menos de nombre de nadie. Bueno, síntesis, hago la ley de amnistía, la hago con los conocimientos de derecho penal, yo en la universidad saqué tres coloradas en todos los ramos a partir del tercer año para arriba, o sea, tres coloradas en nota siete. Entonces, cualquier ramo que me hubieran pedido me daba lo mismo, pero mi especialidad no era el derecho penal. Más bien administrativo, yo creo. Ahora, y soy hoy día profesora de derecho público, constitucional y administrativo. Entonces, a un constitucionalista y administrativista que tú le pidas que haga una ley en lo penal, la hice sirviendo estrictamente las directrices que me había dado Sergio, que me fue a ver a mi oficina para pedirme que hiciera esto, y me dio las pautas que yo las anoté en un papelito. Muy simple, tiene que favorecer a ambos bandos, queda afuera el caso de Tellier, tienes que poner autorización, sí, para que vuelvan los que están afuera, porque no es cuestión de que se venga el desmande para acá, por lo menos que veamos las situaciones. Artículo que después se usó absolutamente en forma restrictiva y que yo me sentí bastante engañada con el cuento, porque después que yo di la conferencia de prensa, los exiliados me cuentan, hicieron las maletas. Bueno, y se quedaron con las maletas hechas. Por el articulito que a mí me habían dicho que era un mero trámite administrativo, nomás de un visto bueno, una mosquita. Hice la ley, la hice como me la pidieron, pero como soy honesta y honrada, llamé a don Miguel Choycele, le dije a don Miguelito, véame esto, que lo tengo que entregar ahora en un rato más, porque lo hice en la mañana y al almuerzo lo tenía lista. Y don Miguel me dijo que está perfecta, bueno, y que don Miguel era un gran penalista, un abogado penalista de notas. Y llamé a Pablo Rodríguez, Pablo no se acuerda, pero yo se lo he repetido bastante, llamé a Pablo, porque para mí Pablo también es un gran penalista. Y fue profesor mío y yo lo admiro mucho. Y Pablo me dijo, mira, no tiene nada, está bien hecha, desde el punto de vista penal no tiene problema. Se la entregué a Sergio y no supe más de la ley de amnistía. Le cumplí exactamente lo que él me encomendó. Y en definitiva salió la ley de amnistía sin que se le cambiara una coma a lo que yo entregué. Eso no es ser traidora, eso no es ser traidora. Lo que pasa es que con el tiempo, con el tiempo, se me acerca a mí la Carmen Gers, con motivo de la muerte de su marido Carlos Berger. Carmen Gers y Carlos Berger habían sido contemporáneos míos en la universidad. Yo conocía a Carlos, él era alumno de un par de cursos más atrás. Él debe haber sido compañero de Insunza, de José Miguel, que era también de ese tiempo. Y la Carmen me dice, ¿cómo se interpreta la ley de amnistía, Mónica? Se interpreta como se interpretó en el caso Lonquén. En el caso Lonquén la ley de amnistía se interpretó llegando a determinar la responsabilidad y aplicando la ley de amnistía como extinción de la responsabilidad de quien era responsable. Y cuando en algún momento Augusto me dijo, oye, ¿cómo te están aplicando tu ley? Porque era ya mi ley. Yo llamé a don Israel Borque y le dije, don Israel, cuénteme un poco, acláreme este panorama de cómo se está aplicando la ley de amnistía. ¿Por qué, Mónica? Porque se está investigando y no se está aplicando inicialmente. No, pues Mónica me dijo que usted no sabe de derecho. A ver, don Lalo, acláreme, ¿por qué me dice eso? Porque si la amnistía, pues Mónica le hace el artículo tanto del Código Penal, dice que la amnistía extingue la responsabilidad, usted no puede extinguir lo que no está comprobado en el proceso. Si la amnistía no borra el delito, extingue la responsabilidad. Ese es nuestro derecho. Todo lo demás que se ha especulado son especulaciones. Entonces yo le informé en derecho en definitiva. Recordé aquella frase. Después la Corte Suprema se cambió, se fue cambiando 20 veces de teoría. Acuérdate que al ministro Cerda, a Carlos Cerda, lo persiguieron porque quiso investigar, pero ahora son ellos los que investigan. Jugaron un poco, jugaron, ¿no es cierto?, a luche con la interpretación de la ley de amnistía. Pero yo siempre he tenido una sola y clara. Las cosas se extinguen cuando existen. Y si no existen, no se extinguen. Si a mí me aplican, y lo he dicho y lo he puesto como ejemplo, en alguna circunstancia, la ley de amnistía, yo me quede yo por calumnia. Me están imputando una responsabilidad que no tengo. ¿Sí o no? En el año 80 se produjo el filipinazo. Y se dice que tú cooperaste a la salida de un gran ministro de Relaciones Exteriores, que es Cubillo. ¡Uh! Casi me morí cuando supe que había salido Cubillo. No, yo tengo entendido que en el avión lo dejaron, entre la Lucía y la Lucita. Lo sacaron hasta del lugar de ministros en que iba. Cubillo llegó derrotado, poco menos que destituido, aterrizando en ese avión. Mal puedo yo haber colaborado en eso. Lo que yo contribuí fue una cosa muy distinta. A tratar de buscar la verdad y hacer justicia. Porque me pareció a mí que la salida de Cubillo había sido absolutamente injusta. Más aún, luego de saber, luego de saber, porque me lo contaron, me lo contaron, que en la Cancillería habían gestionado, no a nivel del ministro, sino que a nivel de autoridades militares, bajo el ministro, habían gestionado y habían, no quiero usar la palabra mendigado porque es muy dura, pero habían pedido este viaje a Filipinas que Marcos no tenía ninguna gana de hacer la invitación. Y que se la sacaron a regañadiente. Como después quisieron sacarse la Figueiredo y le fue mal. Y pasa que parece que el general Pinochet se enteró en uno de los aeropuertos donde antes de llegar a Filipinas que se estaba haciendo una especie de golpe de Estado aquí en Chile y culpó al general, perdón, al ministro Cubillo. No, lo único que podrían haberle imputado a Cubillo es una carta, un memorándum más que una carta, que le mandó a Pinochet, que Pinochet nos llamó a un grupo de ministros para que la leyéramos, en que pedía, pedía que se aclarara definitivamente el caso Letelier y que Manuel Contreras fuera a Estados Unidos, igual que Townley. Y eso incluso la Corte Suprema me preguntó a mí una vez, don Israel Borges me dijo, Mónica, ¿quién es el gobierno? ¿Cómo que quién es el gobierno? ¿Quién es el gobierno para nosotros? Bueno, el gobierno para ustedes soy yo, soy la ministra de Justicia. Entonces, bueno, me dijo que por un lado usted está con una postura de que a los chilenos no se les entrega y por otro lado Cubillo está diciendo que sí. Entonces, ¿quién entiende al gobierno? Yo no sabía que Cubillo estaba gestionando eso. Pero yo jamás toqué a Cubillo. Lo que pasó fue que en una reunión de generales, almirantes, ministros, un secretario. En el Diego Portales. Después que hicieron una larga y latosa exposición, el general Valdés Puga hizo una exposición insostenible de todo el cuento del viaje a Filipinas y que en definitiva llegábamos a punto cero igual. Era una cháchara que no tenía destino, forma ni contenido. Yo levanté la mano y dije, yo tengo aquí la sensación de que hay una traición. Presidente, le dije, yo voy a hablar como una mujer chilena y como ministro le dejo desde ya presentada la renuncia. Y dije que había una traición a mi modo de ver de alguien. Pero ese alguien en ningún momento en mi mente era Cubillo, porque Cubillo ya venía relevado y aún más. Para mí la traición era de aquellos que habían gestionado este viaje que no era Cubillo el gestor, sino que habían ido a llorar por la invitación, que me parecía muy poco digna la actitud para una cancillería chilena. Andar mendigando una invitación. Oye, Mónica, lamentablemente se nos acabó el tiempo y el tema, un tema fundamental en ti es el tema de la Constitución. Y te agradezco mucho el haber compartido con tanta franqueza esta conversación conmigo. Gracias, Mónica. Yo encantada, siempre vas a encontrar en mí la verdad. Gracias. Mónica. Mónica.